Estamos llegando a Corocito, San José de la Mata, República Dominicana. Capilla de las Mercedes. 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 Ahí queda el Liceo Minerva Mirabal de Corocito. Capilla de las Mercedes. Capilla de las Mercedes. Capilla de las Mercedes. Villares Tony pero se ve que es como si estuviera abandonado ese lugar supermercado Rodríguez 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 Gracias por ver el video 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 Aquí hay un pequeño arroyo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y eso me imagino que es una delicia Y las abejas Y las abejas aprovechando y recogiendo el polen Repuesto Como ustedes Como ustedes saben ¿Cuáles días trabajan? ¿Cuáles días trabajan? ¿Saben? Abajo está su taller Vengan aquí Y arreglar sus motores Y arreglar sus motores Estos caminos son tan hermosos Que parecen como sacados que parecen como sacados de una película Aquí hemos llegado a una cañada Y miren a una cañada Y miren que hermosura Y miren que hermosura Y miren que hermosura La que es una cañada Enferno Una cañada Y miren que hermosura Y miren que hermosura Y miren que hermosura Y aquí una playita muy linda Ay, a mí hasta se me olvidó Que el esposo mío está esperándome por allí abajo Gracias por ver el video Gracias por ver el video